Después de incursionar hace algunos años con la camioneta doble cabina T6, Jack sigue apostando por el segmento de las pick-ups y ahora presenta la nueva T8. Este modelo presenta un estilo más fresco, mejores acabados y viene con un tren motriz mucho más poderoso. Y llega respaldado por la confiabilidad que han demostrado los camiones de la marca en nuestro país. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer a fondo la nueva Jack T8, la nueva pick-up doble cabina con platón que ya está disponible en todos los concesionarios de la marca en nuestro país. La nueva Jack T8 se establece en un nicho muy interesante, ya que ofrece un precio más competitivo que el de otras pick-ups de marcas tradicionales en el segmento mediano, pero no por ello carece de lo necesario para ser considerado un vehículo robusto y muy capaz para el trabajo duro o la trocha. En el frente se destaca ampliamente la gran parrilla trapezoidal cromada con las letras de Jack grandes en la mitad, las luces que son halógenas o de xenón según la versión, con luces día en LED, las luces antiniebla y en la parte baja del bumper incluye protectores de plástico. Lateralmente sus líneas robustas se combinan con las molduras negras en los pasos de rueda que la hacen ver más ancha y hacen juego con los estribos laterales que tienen un acabado plateado. Las manijas de las puertas son cromadas y me llamó la atención que trae una barra antivuelco que la hace ver mucho más deportiva y a nuestro país llegó configurada con unos rines bitono espectaculares de 18 pulgadas en medidas 265-60-18. En la parte trasera los stops son en LED en forma de doble C y trae la cámara reversa en la compuerta. Además en el bumper están incluidos un stop adicional con los reflectivos. La compuerta se abre muy fácilmente y al interior accedemos a una capacidad de carga máxima de 790 kilos en un platón de 1.52 metros de largo. Debajo se encuentra la llanta de repuesto que es del mismo tamaño del rin original del carro. Además el platón cuenta con un protector sintético y tiene cuatro ganchos de amarre para sujetar la carga. En general Jack diseñó una camioneta doble cabina con un estilo sobrio pero con identidad propia. En cuanto a las dimensiones la nueva Jack T8 mide 5,32 metros de largo, 1,88 metros de ancho y 1,83 metros de alto. Una distancia entre ejes de 3,09 metros. Medidas típicas de una pick-up mediana. Es importante resaltar que ofrece una altura mínima con respecto al piso de 22 centímetros y los ángulos de ataque y salida son de 30,9 y 23,3 grados respectivamente. Ah, y la capacidad del tanque de combustible es de 76 litros o 20,07 galones. Pasando al interior nos recuerda un poco a la Jack T6 pero con un estilo mucho más sobrio y elegante con plásticos blandos de muy buena calidad, de hecho es abullonado acá en el frente y unos acabos metalizados que atraviesan todo el frente del tablero. Además con estas costuras rojas tanto en la parte frontal como en los apoyabrazos y en las sillas que le dan un toque deportivo a esta camioneta. En cuanto al puesto de conductor la posición de manejo es muy buena, es alta, yo tengo visibilidad en todos los ángulos. La cojinería es en cuero con micro perforaciones y costuras rojas como les conté anteriormente y se puede ajustar muy fácilmente manualmente. ¿Saben? Me gustó mucho el material del volante, es grueso, con costuras y trae mandos para el control de crucero o para subir o bajar el volumen y contestar llamadas de este lugar. Lo único es que solo se puede regular en altura. Al frente el cuadro de instrumentos es análogo para el tacómetro y el velocímetro con un bonito diseño y en el centro está el computador de abordo donde podemos ver las funciones básicas de viaje. Pasando a la consola central, la pantalla multimedia es de 8 pulgadas y no ofrece botones físicos, solo los que están en el volante. La verdad es que tiene buena definición y tiene conexión Bluetooth para conectar el celular. Aquí están los mandos del aire acondicionado y los botones para el 4x4, 2H, 4H y 4Low. No maneja una perilla o una palanquita como otros carros, sino que es por medio de botones. En este lugar hay un espacio donde poner algunas cosas, un puerto USB, una toma de 12 voltios la palanca que es muy refinada, el freno de mano manual, dos portabotellas y una buena guantera aquí en la mitad que sirve de apoyabrazos. Por su precio es una oferta interesante en cuanto a confort y complementando todo lo que les he mostrado la nueva Jack T8 en su versión Pro viene con acceso sin llave, botón de encendido, función de plegado para los espejos, sistema OneTouch y anti-atrapamiento en los elevavidrios, sensores delanteros, cámara de 360 grados y sistema de monitoreo de presión de las llantas. Pasando a la parte trasera, la cojinería también es muy buena, abullonada, con costuras rojas y miren, puedo abatir el asiento para poder guardar algunos objetos o las herramientas en este lugar. El acceso pues es muy fácil debido a los estribos, voy a coger de este lado y al interior pues caben perfectamente tres adultos, miren mi posición de manejo, la altura, la acá en la mitad pues no va muy incómoda debido al túnel de transmisión que no es muy alto y en general pues la verdad es un muy buen carro. En cuanto a seguridad, equipa dos airbags, frenos ABS con EBD, asistente de frenado de emergencia, sistema de control de estabilidad, sistema de control de tracción y asistencia de arranque en pendientes, además incluye sistema de frenado de emergencia, bloqueo de seguridad para niños, sistema de control dinámico del vehículo, el chasis o la estructura desde deformación programada o colapsable y un plus importante es que tiene frenos de disco en las cuatro ruedas. Antes de hablar del motor les voy a mostrar algo que me gustó mucho y es que el capot es de apertura hidráulica y al interior encontramos un motor turbodiesel de 2.0 litros que desarrolla 136.7 caballos y 320 Nm de torque desde las 1600 revoluciones que van acoplados a una caja mecánica de 6 velocidades. Este motor cuenta con intercooler, sistema Common Rail y el turbo es de geometría variable que cumple con la norma Euro 4. Ahora voy a comprobar su desempeño en la trocha. Vamos en primera, el carro se desempeña mejor desde las 1600, entonces lo revolucionamos. Muy bien. La verdad es que la relación de caja es corta y en carretera pues se ha comportado muy bien. Ahora aquí va subiendo muy bien y así yo quiero entrar a un terreno un poco más complicado pues simplemente andando puedo pasarlo a 4H poniendo el botón acá ahí titila, ya tengo el 4H entro muy bien, se nota que está mucho más rudo ahí están traccionando las cuatro ruedas obviamente pues este es un carro que está enfocado al trabajo pues la gente dirá es muy brincón, ¿no? me parece que tiene una muy buena suspensión y si ya vamos a entrar a un terreno un poco más agreste pues lo que tengo que hacer es parar ahora le voy a poner el bajo entonces lo que hago es parar lo pongo en neutro le pongo el low 4L y una vez meta primera el carro ya entra a funcionar el 4x4, se siente mucho más fuerte más rudo obviamente es más lento pero es para terrenos un poco más agrestes la fuerza ahí está multiplicada por 4 la verdad es que en terrenos difíciles es donde salen a relucir sus ángulos todoterreno el buen despeje con respecto al piso y también el buen comportamiento de la suspensión porque a pesar de contar con eje rígido con resorte de hojas en la parte trasera no es tan brincona como otras camionetas de similares características gracias a ello permite más confianza y se muestra más aplomada al rodar también sobre asfalto igual como les conté en un principio pues me ha parecido que es muy cómoda en terrenos destapados y en carretera un detalle es que la dirección es hidráulica y permite maniobrar muy bien en todo tipo de terrenos y en cuanto al consumo pues a mí en promedio me dio entre ciudad y carretera en esta prueba que hice está alrededor de los 30 o 40 kilómetros por galón de ACPM o diésel pero recuerden que esto depende de muchas variables una cifra que tal vez es normal para una pick-up de este tamaño todos sabemos que este es un vehículo de trabajo pero no importa yo sé que ustedes quieren ver la aceleración verifico que esté en 2H vamos a fondo lo importante es el torque más que la velocidad en conclusión la nueva Jack T8 ofrece un buen aislamiento del motor el conjunto mecánico presenta un óptimo desempeño la verdad es que me pareció muy buena camioneta y por el precio y desempeño esta pick-up doble cabina puede ser una gran aliada para el trabajo ya sea fuera o dentro de la ciudad quizá podría mejorar en algunos detalles pero hay que pensar que este es un auto enfocado principalmente al trabajo eso sí, a cambio compensa un buen nivel de equipamiento y refinamiento en general además de su desempeño y la confianza que ha generado la marca Jack en el segmento de camiones livianos donde es una de las marcas que más unidades venden en nuestro país el cual nos hace olvidar muchos prejuicios sobre los autos de origen chino en cuanto a la garantía la nueva Jack T8 cuenta con 3 años o 100.000 kilómetros lo que primero ocurra después de someter a una exigente prueba me queda claro que la nueva Jack T8 es una interesante opción en el segmento de las pick-ups doble cabina con platón 4x4 medianas con capacidad para una tonelada y con un precio de 97.990.000 pesos en esta versión que tuve a prueba se convierte en una gran alternativa frente a las marcas tradicionales que ofrecen un desempeño similar pero por un precio mucho mayor ¿qué les parece? ¿les gustó la nueva Jack T8? déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!